¿Cuál es Timor Leste no me queda enfisada? ¿Cuál es el otro? ¿Timor Leste? ¿Timor Leste? ¿Timor Leste no me lo he puesto? ¿Timor Leste no me lleva a la gente? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hurra! ¡Boleh, Timurwanda! ¡Rainain, rainain, rainain! ¡Lafak, lafak! ¡Rainain! ¡Rainain, renzer! ¡Norma! ¡Norma! ¡Rafak, Lafak! ¡Amb production de ustedes aquí! La fec, la fec, la fec, la fec, monta la fec. Monta la fec. Timor Neste! Timor Neste! ¡Eh! ¡Lepe! ¿Puedo hacer algo? ¡Lepe! ¿No es que se nos está bajando? Se me hace muy bien. Te lo dije. ¿Qué? Es Timor Neste. ¡No podemos llegar! No voy a llegar. Bueno, como yo estoy en Timor. Vamos. No, 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 no.